Las calles de León se vieron llenas de color y alegría con el carnaval y caminata en cuido del medio ambiente. La juventud sandinista reafirma ese compromiso de la preservación de la madre tierra. Se desborda con alegría con diferentes actividades como carnavales, caminatas. También vamos a tener lo que son las elecciones de las chicas ambientales con trajes, reciclajes. También tenemos lo que es la participación de los CDI con niños disfrazados de lo que son plantas, animalitos, todo lo que tiene que ver con nuestro ambiente. La promoción, la reutilización, aquellos materiales que son difíciles de degradarse en el medio ambiente y que contaminamos día a día a veces los seres humanos, tenemos que hacer más conciencia que estos desechos sólidos lo podemos reutilizar en otras cosas que pueden ser útiles para nosotros. En la caminata participaron niños, niñas y padres de familia quienes aplauden este tipo de eventos y de esta manera se les enseña a los más pequeños a no contaminar nuestro medio ambiente. Es muy bueno enseñar a nuestros hijos lo que es la importancia del medio ambiente para ellos en un futuro. El medio ambiente es muy importante porque nos representa a nosotros como jóvenes en el cual vivimos y nos desarrollamos. El Inate Juan de Dios Muñoz Reyes está presente en esta caminata al medio ambiente. Corazón verde, hoy nos convertimos por León y Nicaragua. Aquí también se destacó la importancia de la utilización de los desechos sólidos con la participación de cinco jóvenes con sus vestidos reciclables. Y que más como jóvenes perjudican esta conciencia y amor a la naturaleza. Nosotros lo estamos haciendo a través de un traje de reciclaje. El llamado es a todas las familias nicaragüenses a velar por el cuido de la madre tierra. Desde León, Fátima Suazo, Lo que se vive.